Bienvenido a cocina terapéutica. Hoy estamos en el vídeo número 2 de la serie cómo fortalecer tu sistema inmunológico y si bien en el vídeo anterior hablamos de elementos que debemos de evitar para no tener inflamación en nuestro cuerpo, vamos a iniciar esta serie de alimentos que si debemos estar ingiriendo para mejorar nuestro sistema inmunológico. Hoy hablaremos acerca de las crucíferas. ¿Qué son las crucíferas? Tal vez lo has escuchado con anterioridad. Este es un grupo de vegetales que deben su nombre a que sus flores de cuatro pétalos se disponen en forma de cruz. En otras palabras estamos hablando acerca del brócoli, coliflor, nabo, berros, col rizada, entre muchos otros más. Las plantas crucíferas son muy ricas en nutrientes. Uno de ellos son los carotenoides. También contienen vitaminas C, E y K y estas a su vez fortalecen el sistema inmunológico. Se ha demostrado que las personas que comen más frutas y verduras son las que menos se enferman. Estudios han concluido que algunos grupos de alimentos se encuentran nutrientes especiales que no hay en otros. Por ejemplo, el sulforafano encontrado en este grupo del que te estoy mencionando, el grupo de las crucíferas. ¿Sabías que podrías consumir toneladas de otros grupos de alimentos y no obtener suficiente sulforafano? Aquí te dejo tres consejos para maximizar el porcentaje de sulforafano. Número 1. Trocear o machacar la verdura. Es importante hacerlo porque de esta manera el sulforafano se activa. Número 2. Añadir semillas de mostaza. ¿Si? Se ha encontrado en estudios que si consumes semillas de mostaza, puedes aumentar la cantidad de sulforafano cinco veces más. Y por último, cocinarlas a vapor. No más de tres o cuatro minutos. Más tiempo o a temperaturas muy altas van a generar un efecto contrario. Y de esta manera vas a disminuir la cantidad de sulforafano. Por supuesto, tener presente que la mejor manera de consumirlo es en ensaladas de manera cruda. Aquí te voy a dejar algunos ejemplos de platillos que tal vez puedes hacer en tu hogar.